Sin anestesia, la rebelión despierta, en la calle se manifiesta La paciencia ya se acabó, nace la violencia Miro la TV y veo lo que veo, hay que meterlos a todos presos Trata propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo Mierda, todo se regenera, la vieja trampa no se espera Sea como sea hay que escaparle, a toda esta manga de charlatanes Mierda, este caos apesta, solo nuestra muerte alimenta Echando mal hay que protesta, por sacar todo el dolor afuera Sin vergüenza Sin vergüenza De tanto escapar, todo el odio que da Mierda, pudiendo nuestra fe Mierda, pudiendo nuestra fe Mierda, pudiendo nuestra fe La sociedad es individual La libertad es condicional Trabajar por una puta limosna La economía nos robó la vida Rota, quedó nuestra historia Se va con pena y sin gloria Y como cuesta mantener la esperanza Cuando la comida no alcanza Ya no hay nada más que esperar La honestidad no existe más Basta de cagarnos la cara Salimos a buscar lo que nadie nos da Sin vergüenza Sin vergüenza Dejando escapar, todo el odio que da Mierda, pudiendo nuestra fe Dejando escapar, todo el odio que da Mierda, pudiendo nuestra fe Mierda, pudiendo nuestra fe Mierda, muerta Mierda, sufrí Dejando escapar, todo el odio que da Mierda, pudiendo nuestra fe Mierda, no escapar, todo el odio que da Mierda, dejando escapar Mierda, dejando escapar Mierda, dejando escapar ¡Sácate la mierda! ¡Basta! ¡Sácate la mierda! ¡Basta! ¡Sácate la mierda! 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 Gracias por ver el video.